Bienvenidos a una edición más de la Red Deportiva, aquí a través de la Red Periodismo. Muchas gracias a todos los amigos que siempre nos hacen el favor de seguirnos. Un saludo y esperando que se encuentren todos muy bien. Yo creo que todos están felices con el éxito que obtuvo la selección mexicana frente a Alemania. Este pequeño resumen es nada más para dejar en claro que hay muchos que no creían en Juan Carlos Osorio. Yo en lo personal siempre defendí todo su proceso y ahora más que nunca estoy con el técnico nacional. Y aborrezco a todos aquellos detractores que ahora, ahora sí lo quieren elogiar. Y algunos que siguen en la resistencia como André Marín o el mismo Ruso Braimlovsky, a los cuales vomito. Y los vomito por una razón, porque no tienen el valor cívico y moral para reconocer que se equivocaron y que hablaron muchas cosas malas de este técnico. Pero sobre todo, que ahora ya nada más le quieren dar mérito a los jugadores cuando Juan Carlos Osorio es un planteamiento exacto, perfecto, maravilloso. Metió a los jugadores más veloces, utilizó un estilo que jamás había utilizado México de toque rápido y veloz. Si ustedes se dan cuenta, el gol de Chucky Lozano fue nada más cinco toques y gol. Eso es lo que le puedo destacar a Juan Carlos Osorio, que hizo un juego perfecto, que los jugadores jugaron su mejor juego. Que el mismo técnico reconoce que fueron los jugadores, obviamente, porque los jugadores desarrollaron todo aquello que Juan Carlos Osorio les vino enseñando a lo largo de estos tres años. Pero sobre todo, que hace seis meses se empeñó en cómo iba a derrotar a Alemania y lo consiguieron. Muchas felicidades para los jugadores del Tri y vamos por más. Yo les tengo confianza, ya no tengo ninguna duda de que Juan Carlos Osorio nos llevará a ese quinto partido. Pícale, suscríbete y dale arriba.